Más de medio centenar de jinetes se dieron cita en Almonte este pasado fin de semana para participar en el Campeonato 2019 de España de Doma Vaquera. Entre los participantes a este certamen anual se encontraba el jinete de los Palacios y Villafranca, Manuel Rincón Gallango, quien acudía con su caballo de nombre Dulce de Leche, un ejemplar de raza lusoárabe de 10 años y de su propiedad. Ambos cuajaron una buena actuación, que les valió un total de 261,5 puntos. Estar presente en esta cita nacional para el jinete palaciego era ya todo un éxito, dada la dificultad para conseguir la clasificación y el alto nivel de los jinetes participantes. Manuel Rincón, recordemos, se clasificó para el certamen tras conseguir cuatro puntuaciones, una de ellas de fuera de nuestra comunidad autónoma. El vencedor absoluto de este Campeonato Nacional fue el jinete Álvaro Teba del Pino, que revalidaba así el título conseguido en la pasada edición, esta vez con su caballo de nombre Manolete. ¡Gracias!